I don't know if you're the one Que onda amigos como estan? Por el titulo del video ya saben a lo que vienen Y es que hay un desafio de la semana 3 Temporada 8 muy especifico El desafio dice asi Busca donde se encuentra la lupa en la pantalla de carga Del mapa del tesoro Es la imagen que estamos viendo en pantalla Esta es la pantalla de carga Y tenemos que ir a esa zona Justo ahi donde nos marca Vamos a encontrar una estrella La cual nos va a dar un nivel completo del pase de batalla Ya que viene dentro de los desafios Esta es la zona donde vamos a encontrar La estrella, muchos ya sabran Donde es, otros mas o menos estarán Ubicados y los que son completamente nuevos No sabran donde es, muy sencillo Se los voy a poner en primer persona Es aqui abajo de Pico Polar y es que De este lado, ahorita les enseño el mapa Podemos encontrar que hay 3 estatuas Y en el centro de las 3 Hay una mancha negra, donde sale Esta mancha es donde va a salir la estrella Nada mas tu te acercas y la tomas Para los que no saben donde es Todavia, aqui es en el mapa Esta es la zona Justo aqui es donde esta apuntando la lupa Tu vienes aqui Recoges la estrella Y listo Ya tienes tu desafio Y tu estrella con los 10 niveles Bueno amigos Les dejo por aqui este video muy rapido Yo los amo mucho Espero que me puedan ayudar con una suscripcion Y los veo hasta la proxima En el siguiente video Chao Bye Bye